Yo no puedo correr, yo no puedo correr, no tengo una glock que te alcanza de una vez. Yo te puedo romper, y esa trenza, dime, que es lo que es. Yo hablo de mi trenza y yo soy un Sayajin, prefiero tener 10 trenzas como esa y no el peinado de bollita. Yo te doy payola, creo que tiene una gallina gripa o co-cola. Oye, gripa o co-cola, si hablan de correr es porque tienen co-cola. O sea, ustedes están hablando de correr, no hablen de trenza, míralo ahí, la de pelicumbria. Oye, ¿sí lo que es, pariguayo? No, porque yo no soy feliz con B, para cantar yo no estallo. Tú sabes que te trajo, contigo no voy a pelear ese problema, me lo resuelve un rayo. Si, diablos, me lo resuelve un rayo. Y el de este, un bimbin de caballo. Tú sabes que tienen tocones, les gustan los bimbines, porque son maricones. Ay, porque son maricones, métete para dentro, para que un rayo no se detone. Mira como Dedi Glow te la pone, ese es el guillo doblado, aquí te tocaron los aviones. Ok, ok, dos aviones, claro, dos aviones. En la boca a ti te dieron dos trompones. Me parece una vaina, no hable disparate. Tú estás ahora jariñándote, no te bañar. Tú eres malo desde cuando nació el papa. Dirás de golpe Mozart, ya quemamos este tapa. Yo soy el papa que es barrapa, Mozart lo tiene doblado afuera, pero este es tigre, este se lo tapa. Yo me lo tapo, yo me lo tapo, pero la trenza tuya está andando bajo. Yo soy bullying y no me quito, nosotros lo tenemos de blóculo, ellos ninguno tienen cerquillo. Ay, ninguno tenemos cerquillo, deja de estar hablando así, que tú...